El rápido es ambulatoria. Vivo las nueve de nueve porque ya ha pasado, marca Perú tal cual, ¿no? En un desierto, el de Ica, los paleontorgos han encontrado resto del animal más pesado de toda la historia. Tenemos justamente en imágenes, estamos hablando de un cetáceo marino que llegó a pesar hasta 340 toneladas cuando vivía en nuestro litoral de hace 39 millones de años. Imagínese tal hallazgo. Sofía Gallegos ha llegado justamente para que nos pueda ampliar esta información. Sofí, ¿qué novedades que tal hallazgo? Amigos, realmente yo estoy impresionada y aquí justamente quiero invocar a la población porque el animal más pesado del mundo se encuentra en nuestro país, en Perú. Vean ustedes, aquí es una ballena a la cual la han bautizado con el nombre Perucetus colosus. ¿Ustedes se imaginan qué es lo que sintieron aquí los especialistas, los paleontólogos, hace 12 años cuando fueron encontrando cada vértebra, vértebra, ojo, que pesa exactamente 200 kilos. Y toda esta ballena pues tiene un peso, lo que estima, de 200 toneladas. Imagínense ustedes, superando el peso de los dinosaurios, incluso aquí nos comentaban los caballeros haciendo un poco de broma, superando también al propio Godzilla, ¿no? Imagínense, pero qué importante esta exhibición, tú lo mencionabas, Mari. Este animal ha sido hallado exactamente en el desierto de Ica y, ojo con esto, estas vértebras que son tan pesadas, tú lo mencionabas, su composición, parecieran rocas, o sea, difícil de creer, pero así eran el hueso exacto de esta ballena, ¿no? Y les ha tomado tantos años a esos especialistas para convencer a los grandes científicos que realmente se trataba de un animal real. Vamos a conversar a propósito aquí con el especialista, en este caso, Rodolfo Salas, paleontólogo, para que nos pueda dar más detalles. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, estamos frente a las 12 vértebras del Perucetus colosus, este cetáceo gigantesco que existió en el territorio peruano hace 39 millones de años. El día de ayer se publicó finalmente el artículo que presentaba a este animal como el animal más pesado de la historia de la Tierra. 39 millones de años atrás, este animal, que era un cetáceo primitivo, vivió en la costa peruana. No se sabe mucho de él, no se sabía nada hasta que Mari Urbina, nuestro colega peruano, descubrió este fósil en el desierto de Ica. Al comienzo nadie creía que era cierto, porque no sabíamos que en esa época, hace 39 millones de años, había un animal tan grande en la Tierra. Bueno, este animal marino existió y vivía en el fondo marino, en la costa peruana, alimentándose seguro de animales que vivían en la zona costera, en el fondo. Era un animal sumamente pesado. Hemos calculado su peso en 200 toneladas. Eso lo hace más pesado que cualquier dinosaurio y que incluso la ballena azul, el animal más grande que existe en la actualidad. ¿En qué parte exactamente se encontró esto del desierto de Ica? Bueno, en el desierto de Ica hay muchos fósiles. Es un yacimiento paleontológico importantísimo. Esto se ha descubierto en la zona de Zamaca, en pleno tablazo de Ica, en rocas de la formación Otuma, que más o menos tienen 39 millones de años. Es fantástico porque en ninguna otra parte del mundo antes se había descubierto un animal como este. ¿Cómo había pasado desapercibido para los científicos la existencia de un animal tan grande? ¿Cómo es que no se había fosilizado? Rodolfo, para cerrar esta transmisión importantísima, ¿cómo sabemos que fue uno de los animales más pesados de todos los tiempos? Bueno, es que sus huesos son sumamente compactos. Pensamos al comienzo que eran rocas en realidad, pero no. Luego vimos que la estructura del hueso, a pesar de ser compacta, era la de un hueso saludable. Ahora este fósil está en la exhibición del museo y va a estar abierto al público desde hoy día para que todas las familias y todos los niños conozcan al Perucetus colosus, el animal más pesado de la historia de la Tierra. Muy bien, ahí está entonces este animal. Un hallazgo tremendo y para bien es para los paleontólogos que han logrado este descubrimiento en Ica, sobre todo. Es un gran avance para ellos, desde luego. Muy bien.